Ya son seis años, he fundado la agrupación ya. Salimos bajo el nombre de Nueve Milímetros. Por situaciones de marketing no nos estaba funcionando. Decidimos cambiar el nombre de la agrupación. Los tres discos me ha dado la tarea de ser el compositor de los tres discos, gracias a Dios. Excepto un homenaje que le he dado a Bambá. Y esta tercera, José de Ambos Medio, con producción también con Lebré. Que ya está saliendo el día 23. Tengo tres invitadas. Tengo a Arnoldo, a Casanova, cantante de Michael Blanc. Y a Jean Carrera, cantante de Cupi. Son 14 temas, con un intro. Y nada, bajo la evolución de esta señorita que está acá. Yo estoy contentísimo con esta producción musical. El trabajo de Bambá Mayombe está basado en el songo desde un principio. Por eso el homenaje a Bambá. No te puedo decir que fue sencillo hacerlo, porque fue un trabajo de tiempo. Estamos con las Noro también, de Bubi. De Bubi también, que tiene una dimensión. El más largo de este disco lo va a hacer él. Lo que voy a hacer es un artista de música bailando desde su inicio. Es música bailando, es música humana. Esperen a ser emburgado, que se lo va a conseguir.